generaron 3 millones, 2 millones 300 mil en pesos. ¿Por qué a la mitad del camino hemos prácticamente cumplido lo que se generó en alta salida de todos los excesos? Y hay respuestas, no es un asunto mágico. El tema es que ha habido una política pública consistente que hace que se puedan rendir cuentas transparentemente y dar resultados. El tema es que con valentía se asumieron retos que implicaron modificaciones del rostro del país y que esos retos y modificaciones hoy aquí son una realidad que de manera hacendaria, de manera de reforma regulatoria, de servicios y calidades de IMSS, de reforma laboral y flexibilización de empleo, de apoyo de los gobiernos estatales y talento para hacer que se atajeran inversiones y generaciones de nuevas empresas, hoy hacen que rompamos una cifra histórica que por eso podamos decir aquí hay 2 millones de nuevos empleos. 30 millones de mexicanos hoy tienen seguridad social y 2 millones más de seguridad social y prestaciones que benefician a esos 30 millones de mexicanos. De eso es de lo que se trata aquí, el evento de hoy. ¿Y por qué aquí en Bosch, el Estado de México? La decisión fue porque en primer lugar el Estado ha mostrado un ritmo de crecimiento muy importante. Exactamente en donde a nivel mundial se ha puesto el acento que es donde se debe de generar el empleo. En pequeñas y medianas empresas con innovación y con talento. Aquí se ha tenido la infraestructura y el espacio natural para que esto haya ocurrido. Y en esta empresa en particular, porque es una empresa que ha demostrado cumplir con estándares de calidad muy altos. A esta empresa su gobierno la ha distinguido como una empresa incluyente, que significa ese distintivo que le da empleo a discapacitados que es un compromiso permanente de capacidad que usted asumió y que aquí están trabajando a día de hoy cerca de 30 personas en esta condición. Que su gobierno ha dado 600 becas para poder a través del Servicio Nacional de Empleo insertar gente en el mercado laboral y 500 de esas de ciertas en esta empresa pues son trabajadores y trabajadoras de esta empresa Robert Bosch de México. Eso es lo que hoy venimos aquí a conmemorar, a señalar, a decirle de frente a los mexicanos que las reformas alineadas, bien estructuradas dan resultados. Dos millones de trabajadores los saben y 30 millones de mexicanos que tienen seguridad social los constan. Muchas gracias. Acto seguido se llevará a cabo la entrega de la constancia del trabajador número dos millones por el presidente de los Estados Unidos mexicanos a la ciudadana Lisset Alarcón García empleada de la empresa Robert Bosch planta peruca. ¡Aplausos! 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 El Estado de México en el que siempre me enocuiese regresar a encontrarme con mis paisanos y hoy a propósito de muy buenas noticias yo creo que no solo el Estado de México sino el país entero tiene que celebrar y reconocer lo que hoy queremos significar precisamente con esta cifra que estamos dando a conocer de haber alcanzado dos millones de millones. Saludo a todos, a todas y todas las autoridades que están aquí.